...que viene pensada, que viene pensada, estas, te digo, ustedes es mejor que las cumplen ya hechas. Una bisagra y necesitamos esto que en México se conoce como rasero. Vamos a conocerlo con nosotros porque, por ejemplo, en Argentina le dicen chablones, maniguetas, en Uruguay, pero estamos en México, ¿no? Y entonces aquí son raseros o recletas. Generalmente es un rasero y viene de diferentes medidas. Ahorita vamos a ocupar este para que todos vayan viendo cómo es el proceso de la serigrafía. Entonces necesitamos esto, un dibujo que cada quien pueda hacer un dibujo. Yo ahorita hice algo así, rápido, ¿no? Que sería como un stencil, un stencil que sirve para ponerse abajo de la malla. Necesitamos una recleta y necesitamos tinta. Hay diferentes tipos de tinta. Hay tinta para papel, hay tinta para plástico, hay tinta para vidrio, hay tinta para tela. Y vamos a necesitar ahorita una tinta para tela porque creo que todos trajeron playera o la mayoría trajeron alguna playera. ¿Sí o no? Sí. También viven cerca. Pueden ir y regresar. Bueno, entonces vamos a necesitar una tinta que es especial para tela. ¿Sí? Aquí, esta tela, esta tinta no seca. Puede estar abierta 10 años y puede estar así. Y jamás va a secar, jamás va a secar si no se plancha. Entonces necesitamos una plancha también. Si alguien tiene una plancha. Pero, bueno, si no, no hay problema porque hay otra tinta que traje que no se plancha, que se hace por evaporación, que es con la que vamos a usar sus playeras para que cuando se la lleven y la laven no se despinte. ¿No? Entonces, lo básico, si quieren acercarse para que puedan ver. Bueno, yo como es. Hagan de cuenta que ustedes hacen un stencil como este, o un diseño o un dibujo en lápiz. Y se ponen la malla, se aplica tinta, ¿sí? Y lo único que hacen es imprimir en 75 grados, más o menos en ese ángulo, no muy parado y no muy acostado, y hacer esto. Eso es todo. Ya tenemos una impresión. ¿Sí? Y pueden estar haciendo la cantidad de impresiones que ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran. Y siempre voy a imprimir igual. Eso es la serigrafía. Eso es la serigrafía. Esto es la base de la serigrafía. Ahora, esto. Esto que tenemos aquí. Ustedes pueden hacerlo en un papel albanene, que es un papel transparente, donde la luz quema este tipo de plástico que es líquido. Lo quema. Y todo lo demás, en donde no quema la luz, se cae con el agua. No tienen que usar químicos ni cosas. Cuando alguien de serigrafía les dice que tienen que usar químicos y que tienen que usar gilol y muchos productos así medio raros, no es cierto. Lo único que se usa para la serigrafía es jabón, cloro y las maíz. Y eso es algo que está cambiando y que tratamos de que la serigrafía sea, en lugar de un trabajo sucio, de un trabajo que nos pueda hacer daño, un trabajo que pueda ayudarnos a hacer un montón de cosas. ¿Por qué antes se usaban...? Antes se usaba, en la década de los 70's, se usaban productos como filol, isoforona, que el vapor perforaba la retina. Y es algo de lo que yo vengo haciendo porque en algunas escuelas donde enseñan serigrafía siguen usando ese mismo tipo de métodos. que es una tristeza que la gente no quiera decir que hay productos nuevos que están saliendo que pueden ayudar a la salud y a que la serigrafía sea no algo daño, sino algo que sea alegre. Entonces, ese fue como el proceso básico de la serigrafía. Ya en el momento de hacer nuestro stencil más elaborado, ya podemos hacer otro tipo de cosas. Más como lo que tienen ahí. Eso que tienen ahí fue hecho exactamente de la misma manera que estamos haciendo. Es exactamente de la misma manera. Entonces, en cualquier lado donde estén, Italia, Francia, Argentina, incluso los gringos que vienen aquí y vienen al taller donde yo aprendí, se quedan maravillados que con una mesita como esta y que con unas mallas como esta y que con unos raseros como esta podamos hacer trabajos como ese. Entonces, se quedan así como que... No se imaginen grandes máquinas y un taller así bien lujoso y con cosas costosas, ¿no es cierto? Se puede hacer todo desde acá. Lo que importa es que cada fin, puedes hacer un dibujo y lo puedes pasar aquí. Y eso es lo bonito de la serigrafía. ¿Sí? ¿Alguien quiere intentarlo? Aquí, el primer voluntario. Mira, amigo. Es algo muy fácil. Tienes que tener tinta ahí y tienes que oprimir hacia acá. Si te sale mal, qué bueno. Porque si sale bien, es esto, ¿no? No, no vas de fuerza, pero está bien, mira. ¿Sí? Ahora, esta tinta es para tela. Les digo, pueden pasar... Yo puedo venir dentro de un año y esto va a ser igual así. No va a secar. Hasta que no se le aplique calor. Con calor, con calor y eso. Pero bueno, por el motivo del día... Entonces, ¿y esto cómo se plancha? Hay unas planchas especiales, pero si no, se pone un papel encerado y con plancha de la casita, se hace. Se seca. Se seca. Y no pasa absolutamente nada. ¿Papel encerado? No, porque necesita una temperatura arriba de los 75 grados para que la tinta cure bien. 75 grados. Ahora, no vamos a utilizar esta tinta. Yo traje esta tinta para que vieran cómo es el proceso. Y ahorita que hagamos... Vamos a hacer un cartel grande de un artista de moleros de Yautepec. Para que se quede acá y empecemos a ver cómo se hace un tipo de trabajo como ese. Sin necesidad de tantas cosas. ¿Alguien más quiere aprender a imprimir? Tenemos muchos, miren. Tenemos más. Aquí ponemos otro y aquí ponemos otro. Pero lo difícil es hacer esto. Lo difícil es hacer esto y vamos, es lo más fácil del mundo. O sea, explica también cómo. Miren. Ustedes hacen un dibujo, ¿no? Hacen un dibujo. En un papel que se llama alba-nene, que es transparente, no sé si lo conozcan. Ah, sí. ¿Sí? Hacen un dibujo que sea, ¿no? Ya tienen su dibujo. Este papel lo ponen en una mesa de vidrio. Mesa de vidrio. ¿Sí? En una mesita de vidrio. Ponen su papel. Y le ponen unos focos. Abajo. Abajo. Pueden ser esos tres focos. No necesitan más cosas. La emulsión, que esta emulsión la venden en Oaxaca también. Después les paso la dirección exacta. ¿Dónde es? Esta es la emulsión. Si se dan cuenta, es líquida. Pero cuando se seca, se pone así como esta. Y cuando le da la luz a su dibujo, todo lo demás se quema. Todo esto se quema. Se pone duro, 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 duro. Y donde no está la luz, donde, por ejemplo, aquí yo puse una calavera de posadas. Pero si hubiera estado la M, hubiera salido la M, se le echa agua. Se deja en la luz cuatro minutos o cinco. Se le echa agua y se cae. Y por ahí es donde va a pasar la tinta. Que es más o menos el recorte que yo hice. Eso es todo. Eso es todo. Lo más difícil es hacer su diseño. Y ustedes aquí tienen diseños a morir. Tienen un montón de patrones que pueden seguir y hacer unas cosas bien, bien, bien padres. Pueden poner su dirección, su teléfono, todo. Y se hace eso. ¿El diseño en el papel? Alba Nene. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa? Puede ser una impresión con la computadora. O pueden ser con este tipo de plumones para que la luz no pase. O sea, lo más importante es que la luz no pase. ¿Sí? ¿Sí me entienden? Por eso es alba Nene, porque es transparente. Donde está la M, no va a dar la luz. O sea, va a estar negro. Y por ahí es donde se va a caer el agua porque no va a quemar. Y por ahí es donde va a pasar la tinta. ¿Se me explica? La mejor cosa de la práctica. ¿Sí? Vamos a hacer una. ¿Qué les parece? ¿Qué traigo? Por ejemplo, para hacer repares colores. Por ejemplo, aquí tenemos un diamante. Le llamamos una figura. Una figura del tapete. Como este. Aquí tiene dos, tres colores. Sí, estos hacen su diseño. Hágan de cuenta que este es un color. Esto lo quieren de un color. Y lo de adentro lo quieren amarillo. En la otra hoja. Ponen el amarillo. Obviamente relleno, ¿no? Esto lo quieren de rojo. Hacen otro. Y lo ponen rojo. Aquí ya tienen tres colores. Acá ya tienen un, por decir, un azul, un rojo y un amarillo y medio, por decir. Hay que hacer varios diseños para que varios diseños se puedan poner diferentes tintas. Es lo que hicimos aquí. Aquí hay tres colores. El amarillo, el rojo y el negro. Y el negro le da esta tonalidad. Que es exactamente lo que hicimos con el cartel de nuestro viaje que estamos haciendo ahorita. Que son dos tintas. Primero se imprime el verde. Y después se imprime el negro. Dos tintas. ¿Es importante el orden del color o es igual? Es importante el orden del color. Siempre los colores claros van primero. Para que el color oscuro es el que cierra. El color oscuro, porque si no aquí hubiéramos puesto primero el negro y hubiera quedado como pálido el negro si ponemos arriba el verde. Ahorita vamos a hacer uno ahí. También tenemos una, dos tintas. ¿Podemos hacer uno también? Sí, sí, sí. Entonces, vamos a hacer una impresión. No vamos a hacer el fotografiado. Fotografiado. Esto se le llama fotografiado. Porque no tenemos la mesa con el vidrio y con los ojos. Pero les voy a explicar como si lo tuviéramos. ¿Está bien? Por decir, este es nuestro diseño del diamante. En un papel albanine. El papel albanine sería este. Exacto. No, este. ¿Y este qué papel es? No, este es nuestra malla. Vamos a hacer de cuenta que este es nuestro vidrio. ¿Sale? Este es nuestro albanine. Ponemos nuestro diseño ahí. Ponemos la emulsión, que es lo verde que tenemos ahí encima. No es tinta. Esto es una emulsión. Una emulsión significa, es como un plástico. Como un plástico que es sensible a la luz. ¿Sí? Esto se seca. Se seca con una... Con un ventilador, que todos tenemos ventilador en la casa. Con un secador de cabello. Con un secador de cabello. Le presto el mío. Se seca. ¿Sí? Se pone en nuestra mesa de revelado. Se le pone encima un vidrio y peso para que haga presión, para que no haga sombras. Se prende los foquitos. Le está dando luz. Cinco minutos. Acaba de quemarse. Se quita. Se le echa agua. Donde le dio la luz, se va a poner duro, 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 duro. Va a pasar así. Y donde no le dio la luz, donde está, digamos, donde está lo negro, donde está lo negro, que no le va a dar la luz porque está negro. Le echamos agua y eso se va a caer. Se queda débil, se cae. Y por ahí, por ahí es donde pasa la tija. Así de sencillo es la serigrafía. Y entonces ya tienen su malla. Tienen su marco. Y ahora sí, a imprimir lo que ustedes quieran. De aquí, de aquí lo que ustedes pueden hacer es infinito. O sea, no hay límite. Pueden imprimir. Tenemos una playera, ¿no? Ah, quiero imprimir una playera. Quiero imprimir un vidrio. Cambiamos tinta. Se lava con gasolina. Por eso la compré. Limpia. Queda igual como este. Y ahora ya no quiero imprimir una playera, ahora quiero imprimir un vidrio. ¿Este se limpia con gasolina? Exacto. Ahora no quiero imprimir vidrio, ahora quiero imprimir las bolsas para los empaques de nuestros productos. Y todo es al mismo momento. Está empezando a no haber suficiente color. Ah, no tenía mucha tinta. Siempre tiene que ver tinta suficiente para que esto imprima bien. Así de sencillo es esto. ¿Quién quiere seguir imprimiendo? Para que vayan viendo cómo tiene que ir el ángulo de la rasqueta. El ángulo es muy importante. Es muy importante, es muy importante el ángulo, porque ojalá ya salga más. Si lo ponemos muy, muy parado, no tiene el ángulo perfecto. Si lo ponemos muy acostado, tiene que tener un ángulo. O sea, no es ni acostado, no es ni parado, son 75 grados. Eso es muy importante y así pueden ustedes empezar a imprimir, 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 imprimir. ¿Quieren que imprimamos unas playeras?